El desastre perfecto de Rocío Martínez Durante años y años dos países estuvieron en guerra destrozando todo lo que tenían. Árboles, montañas, casas, hasta personas. Y llegó el momento en que se dieron cuenta de que aquello debía terminar. Así que firmaron un acuerdo de paz y decidieron celebrarlo con un gran desfile, símbolo de su buena voluntad. Entonces, los generales fueron a encargar uniformes nuevos porque les gustaba tanto lucirse como guerrear. En uno de los países no hubo problemas, pero en el otro el Shastke, que hacía todo con la mayor perfección, tenía unos trabajos que terminar. —Es un caso urgente, por favor —le rogaron—, en nombre del buen entendimiento con el país vecino, haga una excepción. —Está bien —cedió el Shastke de forma cabal—, pero les advierto que los entregaré con poca antelación. —No importa, siempre que lleguemos a tiempo para formar —concluyeron satisfechos los tres generales— y el Shastke comenzó tomando sus medidas. En cuanto recibió los paquetes, las pasó al patrón. Tenía tantas ganas de extender las telas, deslizar el jaboncillo y cortar. Sin embargo, al abrir el envoltorio se llevó una gran sorpresa. —¡Desastre! ¡Esto no es lo que yo había encargado! —aseguró pasmado. Con las prisas, en el almacén habían confundido los pedidos enviando unas telas equivocadas. —No había tiempo, no se podía volver atrás. Recordó entonces las palabras de los generales. —En nombre del buen entendimiento con el país vecino, haga una excepción. Así que tomo la difícil decisión de continuar. Justo antes del desfile llegaron los trajes. —¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! —exclamaron los tres generales. Entonces, temieron que con ese atuendo, poco serio para un desfile militar, ofenderían al país vecino y la guerra volvería a comenzar. A pesar de ello, salieron así vestidos, con mucha dignidad. Al final del desfile se les acercó la presidenta del otro país. —¡Qué detalle tan hermoso han tenido al llevar en sus uniformes símbolos de nuestra tierra! —les agradeció Conciliadora. Y además proclamó. —Con esa actitud, la paz durará. Todos respiraron contentos, pensando en celebrarlo muchos años más. Y alegres, lo festejaron después con un combo que venía a bailar. Aunque alguno, con esas telas de corte militar, más bien parecía que fuera a desfilar. Pero es que en toda perfección puede haber una excepción. Sobre todo si es por conseguir lo más difícil. Que perdure la paz.